La jeva yo me fui enamorado, a todos mis panas yo los dejé botado, esta jeva me dio impresionado, ojo de este cabello colorado, cuál es su nombre y me dijo, chiquillo, de dónde viene me dijo, la carita, por mala suerte ya piso un miso, y me dio cuenta que todo era potiso. Ok amigos, Daniel M4A1 con ustedes nuevamente, seguimos acá con esta guía de Resident Evil Director's Cut, y bueno, nos dirigimos hacia la mansión, y mientras vamos hacia allá, vamos a hacer un pequeño corte para ahorrar tiempo. Bueno amigos, entonces ya hemos llegado a la mansión, ahí nos ahorramos un poco de tiempo, y bueno, vamos a seguir por acá. Vamos a abrir las puertas que nos faltan con esta llave que acabamos de encontrar, la que encontramos donde salió la planta que Berry quemó, por suerte. Así que bueno, acá vemos, vamos a ver una escena donde sale un nuevo enemigo. Sí, un nuevo enemigo. Estos son los llamados Hunter, son como una especie de reptil, como con escamas, ¿no? Y bueno, a partir de ahora va a estar plagada toda la mansión con estos bichos, así que hay que tener cuidado con ellos. Un arma efectiva para ellos es el lanzagranada, es por eso que la tengo equipada acá. Como podrán ver ahí, de un solo disparo lo eliminé. Ahí está tirado. Entonces bueno, esta es una de las puertas. Ok, ahí ya utilizamos la llave casco. Y vamos a ver qué hay por acá adentro. De verdad no recuerdo. Ok, seguimos por acá. Hay un botón, pulsarlo, claro que sí. Ok, tenemos aquí balas de Magnum. Ok, perfecto. Ya les voy a decir cómo obtener la Magnum. Un arma muy buena, por cierto. Vamos a coger aquí el libro maldito o el maldito libro, como ustedes lo quieran llamar. Prefiero llamarlo el maldito libro. Vamos entonces a comprobarlo, a examinarlo la que tiene. Había un medallón dentro del libro. Ok. Tenemos acá un medallón. El medallón del libro, del libro 1. Maldito libro 1. Es un medallón que tiene un águila. Entonces salimos de acá, de esta habitación. E inmediatamente vamos a abrir la otra puerta. Vamos a pasar por acá. Ok. Y bueno, les comento que... No sé si se recuerdan la parte donde... Ay, coño de la madre, por aquí está el zapito, por aquí está el zapito. ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! El zapito. Bueno, entonces sí... Ya vamos a leer esto que está por acá. Dejo algunas balas en la parte de atrás. Utilizalas si es necesario. Ver... Ah, gracias. Ver... Aquí me dejó algunas cositas. Bueno, sí. Como les iba a comentar. Si se recuerdan la parte donde están los perros, donde hay el pocotón de palabras explícitas. Bueno, ahí les estoy mostrando en pantalla una de las imágenes, por si no se acuerdan. Bueno, ahí hay una trampita, algo así. Unas escaleras, ¿no? Que los lleva como a un sótano, algo así. Y bueno, entonces el objetivo es utilizar... Mejor que utilizar, no. Vení a buscar la batería para poder ingresar por ahí. Pero bueno, cuando llegue a esa parte explicaré cómo deben hacer para ingresar por esas escaleras. Vamos a guardar esto por acá. Este me da yo también. Esto también vamos a guardarlo. Y creo que nos vamos a hacer. Vamos a agarrar esta cosita también. Munición hacía. Perfecto. Esto es muy bueno. Y bueno, seguimos adelante. Vamos a... Bueno, lo que viene ahora va a ser la... No sé si recuerdan la culebra esa que... La que mató a... ¿Cómo que se llama el mariquito este? Que ya se me olvidó el nombre. Richard. Sí, Richard. La que mató a Richard. Vamos a tener que enfrentarnos a ella por segunda vez. Sí, pero... Es fácil porque como ahora tengo la... La lanza granada. Aquí hasta el mariquito este. Listo. Como tengo la lanza granada, pues entonces el enfrentamiento va a ser más fácil. Entonces vamos a dirigirnos a donde está. Esa puta serpiente de mierda. Coño. Vamos a cargar la bala así. Estas son efectivas. Te las recomiendo. Son efectivas contra la... Esa serpiente. Entonces bueno, vamos... Vamos a ver el enfrentamiento. Segundo piano, pero no lo vamos a tocar. Esta vez Jill no nos dará un concierto. What the fuck? Watch out! Julebrita. Vente serpientica de mierda. Vente, corre, corre, Jill, corre, Jill, corre, Jill, corre, Jill. Ay, coño, de la madre. Ay. Una. Corremos, corremos, corremos. Ay, coño, de tu madre. Ok. Vamos. Eso sí, hay que estar en movimiento porque si no... Vamos a estar fodidos. Ay, coño, de tu madre. Pensé que habían muerto. Ay. Ya, ya. Pensé que me hubiera atracado otra vez la desgraciada. Coño, de su madre hija de puta. A ver. Está demasiado oscuro para ver algo... Ok. ¿Quién viene? A ver. Jill, ¿Has encontrado algo interesante? Sí, pero no logro verlo bien. ¿Cómo es que no vas tú, pendejo? ¿Por qué no vas tú, pendejo? Oh, ¿no? Bueno, entonces voy a intentar ir a usar la desgraciada. Espera. Siempre quiere ser la valiente. Entonces vamos a chequear el huequito este, a ver... El hoyo este. A ver qué hay por aquí. Ajá. Ajá. Malintencionado. Sí, no me creo eso. Para mí que lo hizo a propósito. Bueno, pues vamos a esperar a que venga Barry y me salque de esta poquería. Yo sé que se puede seguir por acá, pero... Vamos a esperar un momento a que venga Barry con otra cuerda. ¿Verdad? Mientras déjame... Oye, mira cómo me dejó la puta serpiente esa. Espero que con esto sea suficiente. Ay, no, todavía tengo... Está la cosa esta. Bueno, entonces... Sí, vamos a esperar aquí a que venga Barry. Acúrate coño de tu madre, que no tengo toda la vida. Barry... Ok, ya vino, ya vino. Muévela. ¡Hey! ¿Estás ahí, Jill? ¡Apúntale la ropa! A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, sí, listo. Lo siento, coño de tu madre. Lo único que se te ocurra decir... Verla. Estaba muy cuidadoso. ¿Estás bien, Barry? Quizás estás cansado. Vas muy cansado. No, estoy bien. No te preocupes. Jill. ¡Habé algo! Mmm... Código de acceso. Ok. Archivado. Gracias. Vamos a seguir por aquí. Ese código es para abrir una puerta. Pero sí, de verdad, esa puerta no es necesario abrirla. No sé, vamos a seguir por acá. Ok, esto parece que sí, tiene una especie así como de tumba. Entonces sí, vamos a seguir por acá. Vamos en busca de la batería. ¡Ay! Zombi, 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 zombi. Me va a esquivarlo. Ok. Inútil. Inútil son esos zombi. Si fueran como los del Resident Evil 5, me dicen que son así más... Tienen una inteligencia superior a esto. Que para mí son unas plastas de mierda. Inútiles. Maricones, huevones, que no hacen nada. Bueno, no hacen nada. Si te... Si no te ponen las pilas, te matan. Claro, ellos son... Son un problema cuando vienen bastante... ¡Ay, coño, de tu madre! ¡Golazo! Ok, entonces vamos a seguir por acá. Vamos a buscarla, la batería. Ok, llegamos a... Piso de arriba. No recuerdo qué tipo de enemigos hay por aquí. Vamos a ver... Creo que es zombi. Sí, perfecto. Zombi, 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 zombi. Bueno, por aquí. ¿Verdad? Bueno, por acá vamos a encontrar un disco. Que lo vamos a utilizar en el laboratorio de la mansión. Todavía no vamos a llegar al laboratorio de la mansión. Pero que nos va a hacer falta si queremos rescatar a Chris. Entonces, vamos a coger este disco. Para eso vamos a jugar esta estatua. Y la vamos a situar en esta zona. Ya les digo. Coño, se me olvidó activar el cronómetro. O sea que no sé cuánto tiempo voy a llevar de video. Así que, bueno. Vamos a seguir. Entonces, cuando considere que llevo el tiempo suficiente. Lo dejaré hasta ahí entonces. Bueno, entonces colocamos la estatua en esta parte. Y vamos a coger el disco. Este disco nos va a permitir abrir uno de los cierres de una puerta que está en el laboratorio. En total son tres. Y bueno, ya tenemos uno acá. Si, detrás de esa puerta es donde está una celda donde tienen a Chris encerrado. Y bueno. Vamos a ir consiguiendo los demás más adelante. Entonces, por ahora vamos a buscar la batería. Vamos a ver que hay por acá. No recuerdo. Zombie tan inútil. A ver, a ver, a ver. No, no hay nada por aquí. No, perfecto. Ahí, ahí, ahí. Ok. Vamos a seguir por acá. Vamos a buscar la batería. Creo que por aquí hay una plantita. A ver. Sí. Ok, perfecto. Seguimos adelante. Uh, quedó verde. Sí, aquí es donde encontramos la batería. La cogemos y salimos rápidamente de acá. No puedo que haya algún peligro. Coño de la madre. No puedo que haya algún peligro, sino que... Vamos, estoy jugando rápido. Quiero jugar rápido para que el video quede lo más corto posible. Una batería. Ahora puedo accionar el ascensor del patio. Ok. La batería, entonces, que necesitamos. Vamos a curarnos. Aprovechar que tengo la planta de estar acá. Perfecto. A ver. Sí, ahora sí tengo la salud. Entonces, sí. Vamos a salir de acá. Nos dirigimos ahora a coger la magnum. Esa pistola bien buena, por cierto, que la van a necesitar en el último jefe, Tyrant. Es efectiva contra él. Bueno, entonces, vamos allá. Y, oye, hoy también empecé a grabar temprano. Apenas son las 10 y 30 de la noche. Y, bueno, cada vez veo que estoy grabando más y más temprano. Ok, aquí se acerca alguien. Se acerca alguien. Se acerca alguien. What the fuck? Vayamos, ¿quién es? Un zombie. Tantas mariqueras con su intro y todo y ya. Eso era todo lo tuyo, maricón. Tantas mariqueras para la aparición de un simple zombie. Pensaba que era otro enemigo. Sí, entonces vamos por acá. Y aquí vamos a salir en el pasillo donde salió el primer zombie. Ok, estamos aquí. Ahí, ahí viene otro. Arriba. Eso es, perfecto. Jeje. Ahora toda la mansión está llena de estos bichos. A ver, vamos a comprobar el que tengo. Ok. Están cargadas. Ok. What the fuck? Coño de tu madre. Ok. Por aquí. Cogemos la magnum. Y, bueno, ¿será que lo dejo hasta ahí luego de coger la magnum? Porque, ay, a ver, a ver, a ver. Que no esté el sapito este. Ah, ya está, ya está. Ay, coño de su madre. ¿Dónde dispare yo? Vale. Ok. Para ver, creo que puedo subir así mismo. Sí, voy a subir así. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ay, 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 que no me toque, que no me toque. Eso es. A ver. Ah, las llaves no sirven. Vamos a rechazarla, a botarla y abre la puerta. A ver, eso es. Uf. Así que me toca. Y bueno, para coger esta... Vamos a coger un... ¿Se acuerdan? El tigre ese que tenía un ojo rojo, uno azul. Bueno, acá vamos a coger el ojo rojo. Ya nosotros colocamos el azul. Entonces, para eso hay que apagar acá la luz. Centramos la escalera acá donde le he puesto. Y bueno, de esa manera podemos extraerle a esta cosa que parece un venado. No sé qué coño es eso. Bueno, joya roja, que esto sería el ojo del tigre ese que está allá. Ya me voy a dirigir hacia allá. Voy a encender la luz, que por aquí hay unas otras balas. Vamos a ver de qué es. Ok. Tenemos balas de... Calzuchos de escopetas. De escopeta, perdón. Y... Balas de magna. Perfecto. Entonces, nos vamos de aquí y vamos a colocar esa joya en el tigre. Para obtener la magna. Y ahora sí, una vez obtenida la magna, entonces nos vamos... ¡Ay coño de la madre! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uff, menos mal. Bueno, luego de cogida la magna, entonces nos dirigimos hacia el patio a colocar la batería. Vamos a entrar un momento aquí, ¿será? Sí, vamos a entrar un momento acá. Vamos a hacer un poco acá los objetos. Dejamos este disco que no lo va a necesitar por ahora. Rápido, 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 rápido. ¡Coño! Si tengo mierdas aquí, verga. A ver más, está también. Esto también. Creo que así está bien. Vamos para el coño. Ok, vamos allá, señoras y señores. Por aquí. Sí, por aquí mismo. Ok, nos vamos por aquí. Y aquí mismo donde está el tigre. A colocarle su ojo rojo. Ajá, por aquí, ok. Se da la vuelta. Y aquí tenemos nuestra preciosa pistola, tío. Con esto le partiremos el culo a muchos, joder. Venga, vamos. Ok, amigos. Vamos a salir de acá, de esta puta mansión. Vamos a elegir un camino corto. Vamos a irnos por acá. Dirigimos hacia la puerta trasera. De esta manera. Ok, perfecto. Entonces vamos rápidamente hasta allá. Otra cosa. Para los que tenían curiosidad, ¿qué había aquí? Pues veanlo. Ay, coño. Entonces, vámonos por aquí. Sí, por aquí. Por aquí. Bien, vámonos. Todavía está el mapa y no lo he cogido. Ni lo cogeré. Porque ya que, ya me voy de esta puta mansión. Y además, no, no, ni lo utilicé. Ay, arañas ahora, coño. Ah, no, no son ninguna amenaza. Por aquí se ven a ver los bichitos estos. Ay, míralo ahí. Ok, listo. Ok, listo. Ah, pero déjame caminar, coño. Déjame caminar. Verga, se atravesan en todo el medio. Ok, entonces, voy a preparar todo para salir hacia el patio, colocar la batería y bueno. Entonces, bueno, voy a dejar el video hasta acá. Déjame entonces preparar eso y bueno, nos veremos. Entonces, será en el siguiente video donde saldremos al patio a colocar la batería. Bueno, señoras y señores, los espero. Entonces, espero que estén siguiendo la guía. Espero que les esté gustando. Y bueno, siempre se agra un poquito más temprano, como ya les dije. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video. Aquí, Daniel M4A1. See yao.